Según el diputado Miguel Rosales, la visita del FMI al país podría incidir en nuevas recomendaciones económicas que afectarían al pueblo nicaragüense, a como sucedió en febrero de 2018, donde sugirió al gobierno elevar las edades de jubilación o recortar las pensiones para darle solidez a las arcas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El FMI no viene a decirle, denle más escuelas, denle más salud, construyan más hospitales, no. Esta gente viene a decir recorte los gastos en salud, recorte los gastos en educación, recorte los gastos en infraestructura, recorte los gastos en seguridad ciudadana, todo. Todo eso es lo que es aspecto sensible para que el nicaragüense viva de forma adicta y justa, eso no le interesan a los del FMI. Esta sería la segunda visita que realizaría una misión técnica del FMI a Nicaragua en lo que va de este año, para encontrarse bajo un contexto en que la economía atravesará otro decrecimiento de 3.5%, a pesar de las medidas económicas que el gobierno sigue promoviendo para sostener la estabilidad financiera del país. Al fondo lo que le interesa es la estabilidad de la balanza de pagos, la parte macroeconómica, y en ese sentido Nicaragua ha venido, creo yo, tratando, porque hay que decir la verdad, el Banco Central ha venido tratando de mantener las cosas en su punto para que no se destartale más la economía, que sí, ya cuando hablamos de la economía en sí, está sufriendo crisis por las políticas contradictorias que se han venido dictando. Quizás ahí el fondo va a tener que ver que la parte institucional está afectando. Solo en 2019, los consumidores y empresas han sufrido el impacto de una reforma fiscal que elevó el costo de la canasta básica y el pago anticipado sobre la renta a las medianas y grandes empresas, así como el cambio que habrá el 1 de noviembre en la tasa del deslizamiento del Córdoba frente al dólar, impactando en una reducción en los ingresos de los pensionados por jubilación. Jimmy Romero, VozTV.